Tú dices que soy imposible de descifrar Callada, reservada y temperamental Que te encantaría que me expresara un poco más Y hablar de sentimientos a mí no se me da Pero lo voy a intentar Te amo tanto, tanto que me siento tonta Tonta que me duela tanto cuando tú no estás Te amo tanto Y para que imagines cuánto Cuento todas las estrellas y súmale una más Soy reservada, no lo tomes personal Tanta cursilería me suele incomodar Si me quedo sin palabras no es intencional Cómo expresar algo que yo no sé explicar Pero lo voy a intentar Te amo tanto, tanto que me siento tonta Tonta que me duela tanto cuando tú no estás Te amo tanto, tanto y para que imagines cuánto Cuento todas las estrellas y súmale una más Y súmale una más Te amo tanto, tanto que no sé explicarlo Tanto que sé yo me espanto solo de pensar Que te amo tanto, tanto que me siento tonta Tonta que me duela tanto cuando tú no estás Tanto Y para que imagines cuánto Cuento todas las estrellas Súmale todas mis becas Y cuando crees que ya se acerca Súmale una más Y súmale una más